Ya inicia el tercer año de gobierno de la administración departamental, diputados proponen control político a partir del mes de marzo. Según Carlos Hernández, secretario, que no haya cumplidos con las metas, debe dar un paso al costado. Luego de la posesión de la nueva gobernadora encargada para el departamento de Arauca, muchos de los diputados de esta región del país realizarán control político, pero se trabajará en equipo con la nueva mandataria. Efectivamente el día de ayer se dio la posesión de la doctora Indira como gobernadora encargada del departamento, con unas connotaciones muy especiales. Una, pues que no es una persona ajena a la administración, ya que en su desempeño como asesora jurídica de despacho, pues tiene el conocimiento, el bagaje y muy seguramente en la medida que permita hacer el ejercicio como lo planteamos y se lo reconocimos en su momento al gobernador saliente, al general Navas. Hoy estamos con una convicción plena de dos cosas fundamentales. La primera, trabajar en equipo, en la medida en que así se permita, en eso que siempre ha hecho tanta relevancia y generar espacios de gobernanza. Y dos, tener la confianza, que bajo ese conocimiento, bajo la reingeniería que necesita la administración pública, pues ahí tendré que decirle en su pregunta que efectivamente vendrán controles políticos ya para hacer un balance, porque estamos hablando del 50% del periodo administrativo donde tenemos que agarrar temas fundamentales como las metas y la ejecución del presupuesto, de los proyectos. Cada vez que hay una queja bastante reiterada sobre la no ejecución, el no acompañamiento, lo que yo siempre he dicho, el funcionamiento de un estado paquidérmico en el tema de la gobernación y que esperamos que de la mano de la gobernadora encargada, junto al ejercicio de lo político, pues podamos revisar todos estos procesos de cada una de las secretarías y de los entes descentralizados. El diputado del departamento de Arauca, Carlos Hernández, manifestó que el secretario que no rindió con el plan de desarrollo debe dar un paso a un costado. Pues es lo lógico, aquel que no quiere o no ha podido o definitivamente no da el rendimiento esperado por X o Y motivo, pues tendrá que hacerse a un costado y permitirle a quien quiera trabajar o que quiera de repente generar esa condición, pues llegue ahí a estos cargos. Esperamos que no tengamos que ir a unos ejercicios, conmociones, hacer en ese control político, generar condiciones diferentes a precisamente a revisar, a hacer la reingeniería y de lo contrario pedirles, pedirles que se hagan a un costado y le permitan realmente a la gente que quiere hacer el ejercicio, que quiere trabajar, porque es que hay unas complicaciones muy puntuales. Y es que una es la fuerza laboral de la carrera administrativa y otra es la fuerza laboral de las OPS. Entonces, esa condición que en su momento el Estado genera una garantía al trabajador termina también siendo un problema porque muchas veces no podemos generar esa exigencia porque es todo un proceso, un protocolo para realizarlo. Entonces, llega el momento en que nos toca hacer una simbiosis administración en el caso de la gobernadora y en este caso nosotros como diputados generar una condición que nos permita evaluar a profundidad y dar una respuesta contundente frente a lo que está pasando allí en un tema tan paquidérmico como es la parte administrativa del gobierno. El líder político aseguró que si hay que llegar a promover la moción de censura contra algunos secretarios, se tendrá que realizar. Totalmente de acuerdo. O sea, ese es ya el extremo, pero de tener que hacerse, lo hemos dicho aquí ya en este momento, es fundamental. No podemos seguir generando más excusas. Inicialmente estábamos hablando de un gobierno que arrancaba, estábamos en la construcción del plan de desarrollo. Luego se nos vino un tema muy complejo, muy difícil, que no es un secreto y no podemos olvidar esa realidad y es el tema de la pandemia que obligó a un ejercicio diferente a unas condiciones de trabajo bastante complejas que no estamos tan preparados, pero que a la fecha no puede seguir siendo una excusa frente al ejercicio que se tiene que hacer allí en la parte administrativa. Entonces, en ese orden de ideas, sí, si nos toca llegar a la moción de censura, lo haremos con toda la contundencia dentro del tema legal, marco legal, pero de verdad que lo que queremos es eso. Queremos exigir, queremos realmente correr en el buen sentido porque hay mucha preocupación en la dinámica de la reactivación económica y sobre todo en este momento de tanta incertidumbre. Estamos pasando por un conflicto que no lo hemos decidido nosotros, la mayoría de los araucanos de bien, sino que es un conflicto que está ahí y que amenaza precisamente la libre locomoción, que amenaza la reactivación económica, que amenaza la inversión, porque hay que decirlo, ante estas circunstancias muchos se frenan a hacer inversiones en el departamento y es lo que nosotros no podemos permitir o por lo menos buscar la manera de que no se siga presentando. Lo vamos a llevar a cabo, se lo dijimos de manera contundente a la doctora Indira como gobernadora encargada y esperamos que no tengamos que llegar hasta allí, pero de ser necesario lo vamos a hacer. Algunos diputados del departamento de Arauca han señalado que la administración departamental arranca su tercer año y se tiene que ver ya las metas del plan de desarrollo.